Me llamo Sebastián, vivo en Asillo 4 y cuando salgo a vacaciones me voy a Venecia, San Carlos, a estar con mi abuelo y mi abuela y mi papá. ¿Y qué te gusta de este desfile? Andar con los bueyes. ¿Cuántos años tenés? Ocho. Ocho. ¿Y en qué grado estás? Voy para segundo. Vas para segundo. ¡Gracias!